El Estado de Chihuahua, a través de la dirección general de la Policía Estatal Única, informa la detención de un multihomicida presunto integrante del grupo delictivo autodenominado Cartel del Pacífico Sur y o CPC. La dirección general de la Policía Estatal Única informa la detención de Ángel Salvador Tapuada Villanueva, de 28 años de edad, originario del torneo Puebla, por quien la Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de 3 millones de pesos. Así es, hace unos minutos, pasó al mediodía de este miércoles, se dio a conocer la detención, pero también se presentó a quien responde al nombre de Ángel Salvador Aguada Villanueva, alias El Cone, de 28 años de edad, a quien se le acusa de haber participado en el homicidio de Juan Francisco Sicilia, hijo del activista, el poeta Javier Sicilia, fue detenido aquí en la capital del estado, se indica que trabajaba en un restaurante en la zona norte de la ciudad y se encargaba de cuidar el negocio. Aguada Villanueva explicó que tenía dos meses en Chihuahua, capital, se ocultó en Sinaloa después del homicidio del hijo del activista Javier Sicilia. La TGR ofrecía 3 millones de pesos como recompensa y en sus inicios, Aguada Villanueva, según da a conocer la autoridad, fue reclutado en Chihuahua por el cárter del Pacífico, se lo llevaron a Morelos y bueno, finalmente él, según la autoridad, indica que llegó hace dos meses. También comentan los cuerpos policíacos que esta persona recibía hasta 1.600 dólares por cada acto delictivo, 1.600 dólares por cada acto en el que participaba y lo menos y lo menos que recibía eran 10.000 pesos. Su jefe directo, según consigna la autoridad, era Julio César Padilla Hernández, quien a su vez recibía órdenes de Arturo Beltrán Leiva. Datos proporcionados por la autoridad en torno a Ángel Salvador Aguada Villanueva, alias el Cone, presunto homicida de Juan Francisco Sicilia. ¿Cómo llegó a Chihuahua? Tiene más de dos meses en Chihuahua. Venía a proceder de Ciladro.